... Comenzamos ahora sí entonces con las aspirantes a campeona nacional de Malango Femenino con la participante número uno, Susana Medina y 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